Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al Honorable Congreso. Que se vayan todos fue lo que abrió la posibilidad de la política después de los 90. Entonces ahí aparece una consigna que parecía para nosotros un sueño, que era el que se vayan todos. Que se vayan todos fue la posibilidad de hacer cosas independientemente del estado y sin tomarlo. Todos aquellos y aquellas que hacían política vertical, todos aquellos que decían que había que tomar el poder para cambiar la realidad, nosotros decíamos, no, acá está la horizontalidad, la potencia de la base cambia la cosa de la base. Sentir la necesidad así compulsiva de ir corriendo a Plaza de Mayo cuando escuché por la radio que reprimían a las madres de Plaza de Mayo. Y salir así como estaba, con la ropa sucia de pintura, corriendo para la plaza. ¡Ojo con lo que hagas! ¡Ojo con lo que hagas! ¡No le vayas a pegar! ¡Covid! ¡Votara! ¡Y este en el centro de él no se vuelve al pueblo donde está! En ese momento parecía que se resurgía para empezar una lucha distinta. El momento era un momento de ebullición donde todos éramos iguales y todos estábamos reclamando en la calle hermanados en una lucha que era básicamente decirle no al fondo, no al neoliberalismo y basta, digamos, de represión Si algo fue el 2001 fue diverso, fue impuro fue una necesidad solidaria nacida desde las entrañas, desde el hartazgo Me parece que si tuvimos un acontecimiento, al menos en mi vida, en mi biografía un acontecimiento que yo viví fue el 2001